Aplícalo en tu vientre y quemarás toda la grasa abdominal. Aceite para reducir grasa abdominal. Prepara este aceite reductivo con café y toronja. Se viene el verano y las fiestas de fin de año ya están causando algunos cambios en nuestro cuerpo. Pero no te preocupes que hoy te traigo la solución. Reduce tallas y luce una figura de infarto con este aceite milagroso. Necesitaremos aceite de oliva extra virgen media taza. Cáscaras de una toronja, un cuarto de taza de café orgánico, un frasco de vidrio. Lo primero que haremos será lavar y pelar las toronjas. Luego picaremos las cáscaras en trozos pequeños así de este tamaño. Ahora llevaremos a un frasco de vidrio y ahí también agregaremos el café y el aceite. Ahora lo taparemos y lo llevaremos a un lugar fresco. Dejaremos reposar este preparado por un aproximado de dos días. Una vez veamos que el aceite empieza a cambiar de color, ya habremos obtenido nuestro aceite reductor. Lo aplicaremos en las áreas donde necesites reducir tallas como barriga, caderas o las famosas cartucheras, brazos, etc. Además tiene la capacidad de eliminar lo que el cuerpo no necesita. Son ideales para movilizar las toxinas que se acumula entre el músculo y el tejido subcutáneo. Prueba esta combinación y bríndate un relajante masaje con este aceite natural para reducir tallas. Si te gustó el video dale like y recuerda que todos los días subimos mucho contenido para ti. ¡Nos vemos!